Muy buenas, gente. Aquí estamos hoy con Assassin's Creed y después de haber explorado Monterioni, que me quedan una o dos estatuas creo, vamos a ver al tito Mario. Bueno, a ver qué misión principal tenemos ahora. ¡Hermana! ¿Cómo estamos? ¡Bambina! Tranquila, no estaremos aquí demasiado tiempo. No quiero estar aquí. Quiero ir a casa. Lo sé. ¡Que te caes niña! ¡Te quedas aquí! ¡Y punto! ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Venga, vamos a ir por la escalera del patio. Por aquí. Por aquí. Tío, ¿está ahí tito Mario? Sí. ¿Qué pasa tito? Saludos, tío. He hecho lo que me dijiste. Y muy rápido. Perfecto. Sí. Ahora te enseñaremos a pelear. Vale. No. Ya te dije que nos íbamos. Ezio, a duras penas aguantaste contra Vierge. No es de capullo. No te darás ninguna semana en los caminos. Si quieres irte, hazlo. Pero al menos que sea armado con las habilidades y conocimientos necesarios para defenderte. Si no es por mí, hazlo por tu madre y tu hermana. Vale. Venga. Estupendo. Pues vale. Vamos, Leo. ¿Eh? Sabes plantir la espada, pero en combate atacar no lo es todo. Para atacar debes sobrevivir lo suficiente. Te enseñaré a esquivar los golpes. Has dicho que mi padre era algo más que un banquero. Supongo que tendré que contártelo. Tu padre era un asesino, Ezio. Es imposible. Mi padre era un burócrata. Sí, los cojones. No. Nació y se educó para matar. Banquero. Me resulta difícil de creer. ¿Qué hay de la lista que llevas? ¿Crees que es un catálogo de deudores? No, son los responsables del asesinato de tu padre. Exactamente. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos o no? Yo. Yo. Estoy buscando ese. Ah, vale. 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 Te he enseñado cómo eludir los ataques del enemigo. Ahora aprenderás a usarlos en tu provecho. Toda esta charla de asesinos y templarios suena a fantasía. ¿Vas a quedarte plantado sin...? ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo sabías que...? Tienes la hoja de tu padre. Y dice que su página de Códice también debe estar en su nombre. ¿El Códice? Sí. Es una guía de inyección a la Orden. De su origen, su visión y táctil. Es nuestro credo. Tu padre pensaba que el Códice encerraba un poderoso secreto. Algo que cambiaría el mundo. Quizás acabaran con él por eso. ¡Asesinos, templarios, códices! ¡Son muchas cosas de golpe! Debes abrir tu ruido, Ezio. No seas... Lo puedo ser... ¡Ven a cogerlo! ¿Cómo lo haces? No seas... No seas... ¡Vale! Acaa! ¡Gracias! ¡Vale! 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 Bueno, encuentro otro dato, lo tengo en otro sitio ¿Ahora qué? ¡No puedes darme! ¡Chai! Vale ¿Ahora qué? Estás haciendo progreso, Sencio Hoy te enseñaré las posiciones para el combate La posición y la forma de moverse pueden marcar la diferencia No creas que no te he visto curiosear en mi biblioteca ¿Me crees ya por mí? Sí, mi padre era un asesino ¿Pero por qué tantos secretos? ¿Conoces a los templarios? El temple era una de las órdenes guerreras que se fundaron durante las cruzadas La historia cuenta que se disolvió hace 200 años en Francia Pero no fue así Solo pasó la clandestinidad y el secreto continúa con su abominable misión ¿Qué misión? Los templarios quieren dominar el mundo ¡Sé valiente! Otros los asesinos... ¿Tienes miedo? ¿Huberto era uno de ellos? Sí ¿Y los demás nombres de la lista de mi padre? También son templarios ¿A qué estás esperando? O sea, que Thierry Igual que su padre, Francesco Y que toda la familia Apache Eso explicaría muchas cosas Pues me estás liando ¡Esto de tu madre no podrás ayudarte! ¡Bengá! 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 Bueno, lo sé. Esta incertidumbre va a matarme. ¿Vas a atacarme o no? ¿Cómo fue esto? Ah, vale, ya. Ah, el goreón, ya. Vale, vale, vale. Ahora sí. Ay. ¿Cuál de ti? Lo siento Tito, la vas a cobrar. Vale. ¡Brigantín! Bien hecho, sobrino. Está claro que sirves para esto. Gracias, tío. Por todo lo que me has dado. Eres mi sobrino. Debo y quiero ayudarte. Me alegro de haberme quedado. Bien. Así que te lo has pensado mejor. Tarpamos para España. Dentro de tres días. Pero sobrino. España. He enseñado estas habilidades para que estés preparado cuando luches contra nuestros enemigos. Y si me encuentran, lucharé. ¿Quieres abandonar, eh, tío? Renunciar a todo aquello por lo que tu padre combatió y murió? ¿Renegar de tu herencia? Bien. Como quieras. Arrivederci. Buena suerte. Espera, tío. ¿Por qué se ha enfadado? ¿Cómo no va a enfadarse? Vieri ha estado acosándonos desde que llegasteis. Supongo que era de esperar. Dada su herencia. Venga, hombre, no te cabre, tío. Tío, no te cabre, hombre. ¿Dónde estás? Cabalgan hacia San Gimignano para matar a esa serpiente de Vieri. Me gustaría unirme a ellos. Ahora qué. Pues nada, muy mono. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, pues nada, a ver qué hay por aquí. Vale, vale. Vale. Guerrero. Médico. Bueno, vámonos. Por ahí. Anda, ¿y tú qué? No, no quiero practicar. ¡Ay! Que dura la vida. ¿Tú quién eres? ¿Tú tira como a mí? Mira, Peto. ¡Mira, Peto! Grepa si, Peto. Mola. Pa' adentro. Pa' adentro. Venga, vámonos. Creo que esto servirá. Vuelva pronto por aquí. Y medicina, ¿cómo estamos? Inventaria... Existencia... Medicina... 5, vale. No hay nada que reparar, ¿no? A ver. A ver, vamos. Ha sido un placer. Vuelva pronto. Eh, eh. Misión ahí. ¿Dónde ha venido? ¿Dónde ha venido? Sí. Vale. Vamos a la misión. ¡Vámonos! No se quiere nadie. Eche. Nada. Bueno. Es una de و Se va por fuera. Uy. La 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 la. o arriba vamos a ver arriba tranquila volverá a ser la de antes lo sé 8, vale bueno y ahora qué y ahora qué o nada vámonos vámonos otra vez vámonos 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 Toscana vale vámonos a Toscana vamos a tomar hostia perdón señora perdón que me he quedado sin la suya perdón señora perdón me voy a por ahí bueno da igual vámonos a Toscana vámonos pues nada un caballo un caballo yo vale vale que bonito que bonito vámonos vale 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 quiero correr aquí si ahora dos caen ahora qué despacito a caballito ¿Tenemos que ir para allá? Vale. ¡Vámonos! ¿Estamos muertidos? ¡Bepa! Ok. Tío Aníbales. Dice a morir. Atalaya. Vamos a Atalaya primero. Atalaya, ¿a dónde? ¿Dónde está Atalaya? ¿Se puede pasar de hoy o no? Que no. Vamos, te vas ahí. Vale, bajo. Hasta ahora mismo. Vale. Voy. Está borrillo. Bueno, vamos con la misión. Que se va a ver. Caballo. Caballo. Echino, ¿qué estás haciendo aquí? Asumir mi responsabilidad. Vieri os está acosando por mi culpa. Vieri nos acosa porque él es templario y nosotros asesinos. Da igual. Quiero ayudaros. Está bien. Escucha con atención. Primero debemos. Primero debemos averiguar cómo entrar en la ciudad. Aunque parece que Vieri nos espera. Ha sellado las puertas y ha puesto a sus hombres a vigilarlas. Por suerte la ciudad es demasiado grande para su hueste. La Puerte Sur está mal vigilada, así que atacaremos por allí. Vamos, Lino. No, 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 no. No son los enemigos. No. No. Muy bien, Etzio. Este es nuestro plan. Mis hombres y yo distraeremos a los guardias. Mientras tanto, trepa a la muralla y encuentra el modo de abrir la puerta. Ten cuchillos arrojadizos. Úsalos para acabar con los arqueros. Bien, estoy preparado. Entonces empecemos. ¡A la ataque! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? esta palanca leche bien hecho hemos entrado seguidme por aquí y y y Mira que ahora están seguros y valientes, hacen respetar nuestras leyes y mantienen nuestro apoyo. ¿Para dónde ha ido? ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Quiero que distraigas a los guardias y no dejes que den la alarma. Espero que me dé tiempo para encontrar y acallar a Vieri. Va bene. Espera, sobrino. Llévate unos hombres contigo, por si acaso. Vuelve conmigo cuando hayas terminado. Vamos. Y os haré otra señal para que sigáis avanzando. Quietos aquí. Seguidme a mí. ¿Qué está tramando Vieri? Nadie lo sabe, pero está preocupado por algo. Si no, porque ha organizado patrullas. Se supone que somos soldados, pero él nos ha convertido en niñeras. ¿Y por qué? Se habrá vuelto a ir de la lengua. Y seguro que ha enfadado a quien no debía. Ahora nosotros pagamos el pato. Cuidado. ¿Quieres que nos arrastren ante él, como hicieron con Bernardo? Pobre infeliz. Necesito tiempo. ¿Qué le hiciste a mi hermana? Prefiero conservar los niños. Dejemos esta conversación. Sí, sí. ¡Hasta! ¡Primeto que mediante la planta! Sí. ¡No puedes escapar! 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 ¡No te escaparás! ¡No te escaparás! ¡Ezio! ¡Atacan a tu tío! ¡Necesita ayuda! ¡Ve con él! ¡Ve! ¡Divertido! ¡No te escaparás! 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 Papá, ¿qué haces? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!